si tengo la música muy alta a ver primero que nada no entendí yo lo de las flores no lo entiendo todavía en este momento en qué momento andamos de coqueto tú seis cuéntame a mí me ha dicho que soy la chica de las cartas porque la sí sí le regalé unas flores una no unas flores era una rosita y sabes qué día fue ren cuál día el día que tú fuiste culo y no quisiste ir a tomar con nosotros un ratito me he perdido porque me fui al baño y me fui a traer un juego tal cual tal cual literalmente literalmente tal como lo dijo el pelado pelado diciendo facts como a ver vamos a dar contexto para que todos entiendan ok vamos a volver al chisme ren simplemente no quiso ir a comprar exacto porque mira ren no me vas a dejar mentir yo te pregunté dónde te estás quedando y tú me dijiste muy cerca a dónde es la twitter mira yo voy a explicar porque a mí nadie me va a ceder la palabra no 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 pero pero déjame explicar primero ren es que soy mujer y puedo hablar primero ya habla habla primero hable primero señorita excelente bueno vamos a decir yo me quedé en un lugar bastante cerca de la tuit con me quedé solita en un airbnb que era como color rosa este día sábado y bueno el jueves que ustedes no llegaron a tiempo ok yo le había dicho a mis amigos de que va a venir este streamer que yo le había dicho que viniera y le le di el boletito y que no sé qué porque también estaba pues gustavo etcétera no ese peruano ese peruano de ya con lentes y yo y tú y ya no no me dijiste que no y luego me dijiste una larga historia que dije pues tan larga que no me la cuenta no y yo pensé en ese momento el bandero pero no está bien y yo también y el día sábado ya había hecho planes con los chicos con los que salí el jueves entonces cuando ustedes me avisaron yo ya estaba bien bien lejos y me encontraba arriba de dónde está la playa o sacarla chingada como 40 minutos de no 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 realmente estás confundiendo nosotros estamos hablando de ese día estamos hablando del lado del día que no vaya por eso el último día pero pero a mí pero nosotros dijiste que era que no podías ir porque ya o la más temprano baja baja vuelve temprano después de ir a esta reunión yo me fui a comer tacos porque le pregunté a silver dónde estás dónde están estábamos en la que estaban solos caminando y ya se había regresado a su casa yo le dije a bueno entonces ya no van a hacer nada más y me dijo que no voy a comer tacos estamos con silver y sabes qué pasó que el señor allá es señor del cliente con gorro ese él dice que me recuerda que vamos a regresar juntos yo tenía un monitor exacto yo iba a comprar algo para poderme llevar este monitor me dice no ya me quiero regresar mejor porque no tengo más que hacer aquí me regreso contigo no en el mismo vuelo yo elegaba bueno y lo dije a yo iba a comprar una maleta la compra y yo te doy a ti mi maleta para que te la lleve así no amiga ya no voy a poder ir porque me voy a ir al a dónde me dijo a los ángeles a las vegas esa rata nos íbamos a las vegas nos íbamos a las vegas no puedo ir porque el señor estaba borracho el señor estaba borracho no 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 antes estaba borracho y dijo vámonos a las vegas lo peor de todo es que mi amigo si se lo creyó él dijo que sí es que lo peor no fue que te dijo a ti como amigo silver a mi lado habló con su esposa y le dijo sabes que me voy a dar con mis amigos y silver estaba decidido a ir a las vegas pero escúchame en el rap page pero si creo que estaba borracho no 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 pasó una hora pasó una hora y el señor el señor que se estaba borracho dijo yo no voy sí no invítame a tu fiesta no que no sé qué que ya me voy a las vegas le digo yo te mamaste me dejaste morir con la pinche maleta te dije bien pero no hay pedo déjame la compro voy y compro yo mi maleta extra después de una hora y media me dice amigo ya no me voy a ir a las vegas puta madre yo estaba de que no sé qué pedo todos andan bien pedos allá donde andan y luego ya me mandó un vídeo donde estaba cantando con un señor que vendía hot dogs en la calle entonces dije yo qué pedo que andan haciendo y cuando quise llegar ya no estaban haciendo nada el señor de la calle a esa hora a las dos ya no vendían alcohol pero el señor de la calle que se volvió amigo de silver nos recomendó un lugar donde sí vendían alcohol empezamos a caminar a ese lugar y a mitad de camino como rachos de lima a mitad de camino una persona de San Diego nos dijo si quieren sigan caminando pero donde están yendo es muy peligroso y paramos y cada uno pidió su uber porque era muy peligroso y ahí fue ahí viene la historia de las rosas ya dijimos es muy peligroso nos vamos entonces pedimos un taxi fuimos Andy, yo y Gia y justo pasó una señora ¿no? una señora sí pasó y Andy dijo oh qué lindas rosas no no más sí no más mira para comenzar pelado el momento de las rosas tú no estabas tú estabas pidiendo a la mesa para el bar donde vamos a entrar no estabas al lado si tú has comprado rosas dos veces fue una vez no 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 fue dos porque la segunda yo estaba y encima te pusieron tres rosas y yo agarré y le dije para qué tres una suficiente le devolví dos y pagaste una ya pero eso no es el tema el tema no es cuántas rosas el tema es que lo importante en esta vida es la caridad era una señora ancianita lo que quiero saber es por qué Payne se pasó lentes porque está llorando porque estoy llorando ¿por qué? porque lo pretonearon porque hubiera querido comprar dos rosas en lugar de un y Gata dice ¿quién? no no Gata tú me has presionado ¿yo? ¿y estoy presionado? claro me ha dicho no no quiero ir a tu cumpleaños no quiero ir a tu cumpleaños porque soy porque tengo novio me dice usted pero no quiero ir a tu cumpleaños no quiero ir a tu cumpleaños